Bienvenido a este canal donde te presentamos las tendencias, novedades y dramas dentro de la comunidad influencer y farandulera en internet. Luego de que Rosy McMichael hablara de lo que sucedió con Ale la chula posterior al crew de la clica, muchas internautas que siguen el mundo de la belleza y la moda salieron a dar su percepción de la situación, sin esperar que Ale saldría a dar más tarde una indirecta a Rosy, que pasó casi desapercibida. Ahora que los ánimos se han calmado y pese a que en algunos de los en vivos de otras integrantes de este crew, sus seguidoras han preguntado mucho por lo acontecido en el programa Pinky Promise, donde ellas han sabido permanecer hermética ante lo sucedido, evadiendo las preguntas y permaneciendo totalmente discretas hasta hace unos días, donde Laura Sánchez en un en vivo por medio de Instagram decidió dar su percepción al respecto. Ella comienza diciendo a grandes rasgos que Ale siempre fue muy linda con ella y que nunca notó alguna incomodidad por parte de algún miembro del equipo, sin embargo con el pasar del tiempo cada una tomó su camino y decidió cómo llevar su carrera profesional en YouTube, ya saben permanecer del lado anglo o latino. Al final de esta parte Laura menciona que ahí no hay ningún chisme, minimizando un poco el sentir de Rosy, por lo que algunos de los seguidores que estaban conectados en ese momento le mencionaron que a veces Rosy suele hacer más grandes las situaciones de lo que parecen, que cada quien está luchando por sus objetivos y que solamente es cuestión de percepción. Y con Ale, la chula, la verdad como que con ella empezamos el grupito pero luego ella se empezó a ser más amiga de otros grupos y me imagino que ella se sentía más cómoda pronto con otros grupos, no sé, pero no pasó nada malo, o sea, acá no hay trama, no hay chisme. Cuéntanos en los comentarios tú qué opinas al respecto, no olvides dejarnos un like y seguir este canal, así como el de los involucrados en este video. En las buenas, en las malas y en las te lo dije peli. Yo soy Mali y esto fue en un clic, nos vemos.